Buenas tardes, buenos días o noches, todo depende del momento en el que esté viendo este video, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer un, ok, en el video que hice, bien, yo dije que iba a subir un video por día, pero bueno, hoy particularmente, que es viernes, tenía varios videos pensados, o sea, tenía varios videos preparados ya para subir hoy, pero bueno, el detalle es, es que simplemente los que tenía no me gustaban, o eran muy largos, o no están bien explicados, o cosas parecidas, entonces, particularmente, lo que yo particularmente que hice es subir uno de un gameplay particularmente, porque en mi canal, por ejemplo, creo que vamos a ver, vamos a ver, no en este, no en este, en este era, o en el otro, en el otro, no es en este, bien, yo en mi otro canal, no en este, sino en otro, bueno, ya particularmente les muestro como, como organizé más o menos ahora, organizé un poco mi canal, como ven, puse unas listas de reproducción, en este caso, los videos subidos, transmisiones, una lista en particular, que era la de distintos frames, codificación, esta lista, yo particularmente quiero que la vean, porque me gusta, me hizo mucho trabajo hacer una lista, bueno, entonces, las reviews auriculares, que también estaban particularmente los, esto no sé qué hacer, esto es lo que está acá, los cazando bundles, esto no va a ir, bueno, pero aquí están particularmente, las reviews que yo hice auriculares, no, pero bueno, no era en este canal, entonces era en el otro, en el del tubo de 84, no, tampoco, ese es el más viejo todavía, el del tubo de 84, no, tampoco, daría Miranda, y vamos a usar, en este caso, no, cambio, Compumarket, yo le dije Compumarket, entrar vamos a ver, canal, entonces como que me aparece, como ven también estuve, estoy con ganas de volver a abrir este canal también pero bueno en este caso como ven tengo el de avances también lo puse acá pero bueno y aquí particularmente yo tenía esta lista que es gráficos máximos en este caso y bueno pero en este caso esto era con una R7 360 como ven una gráfica R7 360 de 2 gigas bien entonces mi idea particularmente era esa es capaz que empezar a subir con esta máquina nueva cuando vaya armando vaya jugando algunos juegos era subir eso bien subir también en la lista parecida a esta pero eso de momento no es necesario que subí un vídeo de un gameplay bien pero bueno no era eso lo quería hablar sino particularmente quería este muchacho me hizo un comentario aquí bien que era tengo Rayon Relay pero no me da las mismas funciones que OBS tienes algún Instagram o Facebook para hablarme entonces yo particularmente claro detalle es que yo no puedo mostrarle cómo ha funcionado o Radeon en Radeon Relay porque yo no tengo actualmente una gráfica AMD bien entonces particularmente me encontré con este detalle me encontré con este paramita que se llama ahora en este caso se llama Radeon Overlay que básicamente Radeon Overlay es el reemplazo de Relay por más que Radeon sigue estando ahí básicamente el reemplazo de Relay actualmente se llama Radeon Overlay bien también está instalado por defecto en si tú tenés instalado los drivers en este caso en este caso si tenés instalado una tarjeta AMD con los drivers Adrenaline bien detalles que cuando yo tenía gráfica yo cuando tenía una gráfica dedicada no tenía o sea cuando tenía una gráfica AMD no tenía todavía no me salieron los nuevos los Adrenaline estaban los Crimson que son los anteriores bien entonces yo no llegué a utilizar Adrenaline yo sé lo máximo que yo sé usar fue una beta de Adrenaline una beta pero tampoco era la versión final al final y esto particularmente me encontré con esto esto me particularmente me resultó interesante como vemos aquí este es el Radeon Overlay digamos tiene varios componentes bien vamos a ver cuáles son los componentes lo cual está interesante entonces en este vídeo particularmente vamos a hablar de Radeon Relay y de Radeon Overlay no vamos a ver encontré este videito es un vídeo corto vamos a ponerlo en pantalla completa vamos a ver qué es vamos a ponerlo en silencio y bueno aquí vamos a ver particularmente estamos viendo algo y supuestamente opa 1080 vamos a ver si lo me dejó poder en 1080 porque estaba mal estaba comprimido el vídeo supone supuestamente esto es lo que podríamos hacer con Relay o algo parecido a esto supongo vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es lo que hace ah mirá por ejemplo nos permite por ejemplo monitorear recursos bien o sea que cumpliría seamos acaso en cierta forma cumple la función de esto aquí cumple la función de MSG Afterburner seamos acaso bien FPS es gpu utilizada gpu en este caso es el que da SLK supongo yo que es el núcleo la velocidad del núcleo la temperatura del cpu de gpu en este caso el consumo de la cpu power y gpu fan en este caso las revoluciones por ejemplo si está encendido o no utilización del cpu vram utilizada o sea vram de la gráfica utilizada y ram utilizada también vamos a ver qué más tiene eso está interesante o sea básicamente con el propio aquí aquí podemos ver particularmente que nos da la opción de elegir cuál de estos parámetros queremos que se vean incluso nos da una opción de agregar algunos propios supongo a más allá de estos y nos da el lugar también nos deja verlos en un lugar determinado no era acá a ver si era acá nos permite mostrar en un lugar o sea esto lo podemos poner a esta casa stop right pero podemos mover en varios lugares bien básicamente esto mismo lo podemos hacer con con el semester burner pero el semester burner es un poco más complicado de hacerlo vamos a ver voy a mostrar por ejemplo a mí se hace burner como haríamos eso como ponemos ese overlay ese tipo de overlay tenemos aquí la monetización tenemos elegimos cada uno de los componentes tenemos que decir en qué lugar queremos que lo ponga y tenemos que poner un nombre que sea un estilo o sea básicamente esto se puede hacer con el semester burner también lo mismo digamos acaso pero en este caso le hicieron una forma mucho más sencilla realmente es habilitarlo deshabilitar los componentes y darle una ubicación temporal o una una medición manualmente bien incluso yo quisiera mover en este caso yo quiero mover esos gráficos por ejemplo esto que tengo acá abajo con el semester burner bien no tengo que venir hasta el river tuner y yo tengo que elegir aquí particularmente en donde estaría y la posición bien en este caso por ejemplo no pero en este caso tengo que ir a otro programa por más que es un programa que está en correlación con este tengo que ir a otro programa en este caso tendríamos todos en un solo overlay básicamente en un solo lugar básicamente ahora tenemos relay en este caso nos permite grabar, streamear y capturar captura supongo que se refiere a grabar se refiere a o sea a vídeos stream y grabar y grabar capturas que son fotos, screenshots básicamente a eso se refiere a capturas vamos a ver y aquí tenemos bueno aquí tenemos los efectos vamos a ver cómo serían bueno también tenemos la opción de habilitar o deshabilitar freesync y también incluso modificar la paleta de colores a ver aquí tenemos screenshot ah tiene la opción de repetición instantánea tiene opción de screenshots vamos a ver que más tiene si ahí saca una captura bueno ahí estamos por ejemplo ahí podemos habilitar o deshabilitar como lentes micrófonos y repetición instantánea grabar de escritorio o sea que nos permite nos permitía también estamos usando por ejemplo estamos usando un juego en pantalla en pantalla en pantalla o sea moda ventana en vez de pasar completa capaz que nos permitiría también capturar el escritorio por ejemplo y aquí nos permite aquí en esta parte nos permite habilitar o deshabilitar la cámara y bueno en este caso indicador y posición supongo yo que es esto de aquí nos permite ver en algún lugar el overlay también vamos a ver ven ahí está la cámara y ahí nos da la opción de mover la cámara bien y si no también tenemos la opción de bueno usar el child en este caso es una forma dinámica ahí tenemos esas dos opciones para las opciones que tiene AMD actualmente para para el control de la parte de FPS no tenemos el FRTS y el FreeSync también o sea que el hecho de la sincronización la sincronización entre la gráfica y el monitor o sea que tiene la opción de habilitar o deshabilitar el FreeSync también y acá anda tiene corrección de colores también bueno esto supongo que realmente esto será esta última parte de estas dos últimas partes sería para tu monitor no no para el juego vamos a ver supongo yo pero bueno me gustó ojo me gustó me gustó está bueno porque a ver es como yo le digo es un poquito es es un poquito de todo es un poquito de todo es como una especie de MS Afterburner no tiene cosas de MS Afterburner tiene una especie tiene una estética bastante metro bien si acaso es una estética more UI que es básicamente la estética se utiliza en Windows 10 bien también se utiliza en Windows 8 bien una especie de pseudo transparencias o sea para estilo o sea pseudo transparencias con bastante plano bien o sea en la que tiene una estética está bastante bastante lindo bien o sea bastante bien con Windows 8 y Windows 10 por ejemplo va a ser muy parecido con todas las otras aplicaciones que te vas a tener en las aplicaciones no en el escritorio sino en las aplicaciones de Windows por ejemplo y en este caso tenés bastantes opciones bien después hay que ver en la práctica hay que ver que también funciona bien si funciona correctamente o no o sea si no hay rentizaciones y no hay cuelgas y no hay gracciones ese tipo de cosas entonces ya va a depender o sea pero en principio también lo que yo particularmente también que tiene la opción de usar atajos también eso ya con el unicamente con el relive ya se podía hacer con relive si no me acuerdo mal era shift era alt-tab y con alt-tab te aparecía un overlay básicamente un overlay de de grabación mientras que como estabas jugando te da la opción de elegir o sea poder grabar hacer pausas y este tipo de cosas esto particularmente no lo muestra mucho pero detalles que aparentemente sacaron el relive o sea el relive como se conoce como yo por lo menos como yo utilizaba lo que nos fijara un poquito y también vamos a ver un poquito acá también que supuestamente también se puede hacer se puede hacer un sistema escenas también no en relive o sea desde overlay todo lo que puedes hacer es habilitar y deshabilitar en relive pero después relive también te permite hacer una especie de escenas como por ejemplo en os no podemos aquí tenemos los elementos que podemos ver el indicador la cámara el chat imágenes bien y las imágenes las podemos mover bien entonces llegamos al caso ya le digo particularmente sería eso es como que de cierta forma es como también es un poquito tiene un sistema de capas como como digamos en photoshop o en este caso como tenemos en os bien lo cual está muy bueno está interesante entonces bueno el único atalle de este caso que tenemos es que es únicamente con gráficas en amd bien y ahora sí más o menos para ir redondeando ya quería explicarles antes de que termine esto quería explicarles cuál es el problema cuál es el detalle por el cual es el detalle este tipo de software o este tipo de aplicaciones son exclusivas para una compañía u otra bien entonces porque tú tienes esta aplicación lo puedes usar únicamente con gráficas en el vídeo con gráficas amd y por ejemplo el shadow play lo puedes usar únicamente con gráficas geforce por ejemplo bien y el detalle la explicación es bastante sencilla y es que en el caso de en el vídeo por ejemplo tú tenés los CUDA Cores bien o sea tenés una forma de programar utilizando los núcleos CUDA bien de la gráfica de la tarjeta gráfica bien entonces hay aplicaciones que se pueden se pueden ejecutar utilizando los procesados usando la gráfica como un procesador básicamente bien o en este caso tú lo que vas a hacer particularmente es eso es utilizando una codificación usando una programación específica puede hacer que tu programa se ejecute directamente sobre la gráfica bien en el caso de de AMDR en este caso de las gráficas Radeon no tienen CUDA Cores sino lo que tienen son stream processors bien entonces tú lo que estás haciendo es hay seguramente hay un equivalente que yo no conozco en este momento no sé cómo decirles pero sé que hay creo que se llama hay una página que se llama GPU Libre donde te te explican todo cómo acceder básicamente cómo hacer las llamadas a la gráfica bien para los programadores hay todo un montón de cosas como te muestran cómo hacerlo hacer las llamadas a la gráfica bien y detalles sería eso detalles que incluso y por eso es que también el detalle por el cual tanto Relive como en el caso de del stream en este caso de Shadowplay consumen menos recursos que la mayoría de los otros programas que están ahí afuera como por ejemplo podría ser OBS como puede ser XSplit Mediacaster o como puede ser perdón XSplit Broadcaster o en este caso no sé Action, Bandicam o lo que sea porque consumen menos recursos porque no utilizan el procesador no utilizan ni el procesador ni la memoria para ejecutarse bien OBS y todos estos otros programas yo les dije por más que tú OBS hagas un el render lo hagas a través de la gráfica utilizando la gráfica tanto el programa como los otros procesos que no tienen o sea OBS sigue utilizando el procesador y la memoria y además al momento de hacerlo el render utiliza la gráfica pero parte de o sea en este caso en este caso o sea como OBS no está pensado para no está programado para que se ejecute directamente sobre la gráfica sino que se ejecuta sobre el sistema operativo pasa eso que estás utilizando parte del o sea o sea cuando estás utilizando tú usas OBS usas memoria y usas procesador además de lo que estás utilizando de lo que sea para la gráfica o sea también el procesador para renderizar ¿bien? en este tipo de programas no pasa eso en este tipo de programas lo que pasa es que ese tipo de programas se ejecutan directamente sobre la gráfica utilizan los procesadores de la gráfica o sea utilizan los stream processor o en este caso los CUDA Cores y utilizan la memoria de la gráfica ¿bien? espero que se hayan entendido y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego